Castiglione d'Otranto Castiglione d'Otranto, convertido en fracción del Ayuntamiento de Andrano en 1859, es un pequeño pueblo situado desde los remotos orígenes en el Capodileuca. Se piensa que surgió antiguamente sobre un lugar donde un tiempo había una roca, destruida después por los bárbaros en el siglo X. Es un pueblo que tuvo el origen idioma, curas y ritual griego hasta el siglo XV y total autonomía municipal hasta el 1859. Muy probablemente fue una antigua fortaleza cuyo nombre significa castillo. ¡Gracias!